Van a ser beneficiados, saben, y con testigos que la selección de estos locales... No, 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 usted está haciendo bien. A mí no se vino a improvisar, no se vino, no hubo preferencia. Fueron a través de ustedes mismos que colaboraron con la documentación. Y es así como trabaja el buen gobierno, con planificación y con orden. Hoy están siendo beneficiados 30 microempresarios y 24 guaneros que van a generar empleo en la zona, van a servir a las familias que viven en este sector. un trabajo que también está pendiente y lo estamos haciendo que es el censo y lo hemos dicho, el censo que vamos a hacer en cada torre no es para sacar a ninguna familia es para formalizarlo y legalizarlo porque a través de esta formulación y legalización vamos a poder traspasarlo al banco hipotecario igualmente estoy segura que lo va a hacer como se ha hecho con esta plaza a precios muy cómodos para que ustedes puedan tenerlo y al final tengan una legalidad porque el que esté ocupando los apartamentos y no tenga un documento realmente no tiene nada y esa es la intención del ministerio en los próximos días vamos a estar por acá sé que vamos a contar con el apoyo de todos ustedes hoy tenemos buenas noticias, en un ratito nos vamos a ir a la segunda etapa de Alto del Lago un proyecto que igualmente va a generar empleo, va a generar economía van a ser 1620 apartamentos los cuales van a ser seleccionados para no tener lo que enfrentamos en esta primera etapa es decir, que al 50% ya las familias saben cuál va a ser su apartamento una vez se culmine esa etapa y es así como trabaja el buen gobierno en las direcciones que nos ha dicho el señor presidente atender a las familias más necesitadas, vulnerables en Colón realmente todavía tenemos familias viviendo en albergues, en caserones les hemos dicho tengan paciencia, ya va a iniciar la segunda etapa vamos a ser responsables con ellos y vamos a darle mejores días y mejor calidad de vida y es un trabajo en equipo el gobierno, la empresa privada y ustedes, la comunidad lo necesitamos a todos ustedes y que ustedes nos ayuden a poder llevar a cabo estos proyectos con esto les doy las gracias por estar aquí que Dios nos bendiga y muy buenos días gracias gracias